Han hecho durante desde la pandemia hasta hoy día un trabajo increíble en preocupación y en atención a los vecinos. Así que un recinto que es principalmente para que vayamos cargando esas energías necesarias para que así la salud siga siendo lo más importante para nosotros y además también para esta gestión. Para brindar un buen servicio a nuestros usuarios, nuestra gente, mi equipo de salud, mis compañeros de trabajo tienen que tener dependencias dignas para hacer llevadera la labor que enfrentan cada día y eso es atender personas. Es muy importante dignificar el lugar de trabajo y este es un gran aporte. Si ustedes pueden ver, antiguamente estas dependencias eran un container sin ventana, con una estufa eléctrica y ustedes ven el espacio, la luz, los baños, los sanitarios, cosas tan básicas que hay que preocuparse por nuestros trabajadores y por mis compañeros de trabajo. Nos van a ayudar a tener una zona de descanso, a poder descansar porque se realizan siempre turnos largos de 12 a 24 horas en ocasiones y eso nos va a ayudar a tener un mayor confort también y poder dar lo mejor de nosotros para nuestros usuarios. Esta nueva dependencia será nuestra residencia a partir de hoy. Doy gracias a Dios que pertenezco a esta familia y a la alcaldesa que nos otorga nuestros beneficios para que podamos tener un buen descanso y por supuesto un digno trabajo porque todo depende de nuestro descanso para también nosotros poder trabajar bien.